Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo al mismo tiempo? Por ejemplo, entre 2. Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. Así se sabe que ambos se pueden, entonces sí, ambos se deben de poder. Entre 2, acá 32. Entre 2, 8. Todavía se pueden. Entre 2, acá 16. Y acá 4. Todavía se puede. Entre 2, acá 8. Y acá 2. De nuevo, entre 2. Acá queda 4. Y acá 1. 4 y 1 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Entonces, ahí termina. Y la respuesta, o sea, estos ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo. Por eso queda ahí. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó a este lado. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y por 2 sería 16. Respuesta A.